4 de los complejos 2 menos 3 Vamos a ver No, pues una raíz Lo mismo, el S sale 1 menos 10 es una solución de la raíz cuarta del número complejo Entonces si esto es la raíz cuarta de Z Z tiene que ser esto elevado a 4 O sea, hago un mínimo como un poquito 2, raíz de tracción menos raíz de tracción menos, raíz de tracción igual a raíz de tracción Si los vasos están a volar 1 por 2 2 entre 1 2 entre 1 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado y después imaginario ¿Tú no te acuerdas? Eso es lo que aprovecha en tu casa Y aquí Eso es lo que 4 menos 6x Son dos cosas que volaba aquí a dar al instituto y no aprovecha en tu casa para estudiar Yo creo que no te tienes que hacer Yo perdí el teléfono y está preguntando Una cosa que has dado hace un mes pero no te da la gana de estudiar Hostia No te da la gana, ya está Y vas un cuernet porque no te da la gana de estudiar No por otra cosa No por otra cosa No, ya hay que mirar Pero lo hay que tomar Claro, yo creo que es Déjamelo a 6x En la 1, 4, 3 Es igual a 6x No, 6x no Porque es menos 6x Si has pasado desde aquí Ten en cuenta Menos 45 Menos 45 Es igual a menos 1 Voy a hacerlo así A lo como yo Vale, vale Voy a hacerlo como yo 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 Menos 6x Menos 2x Menos 2x Es igual a menos 1 Menos 4 Entonces no va a hacer z Esta elevada a 4 A menos 4 o 6 Sería raíz de lo elevado a 4 es 4 Menos 4 sí Vale Y menos 45 por 4 Es menos 8x Sería igual a Es menos 160 Que es 160 Es igual a A menos 1 Octavo Antes me lo hagan lo mismo Que es menos 4 ¿Veis por qué esto es menos 4 o no? Porque este número es A más B A igual a 4 Porque es menos 160 Y B es 4 A menos 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 5 Es igual a menos El número es que tiene un chacero aquí ¡Ronald! Además de dar 8 A ver si te queda pa'l lado Y tenemos un terremoto de 7,1 ¿Qué? ¿No tienes los papeles, no? ¿Los papeles de qué? ¿De las dos, tío? ¿Pasa aquí más ahora que en tu casa? No, sí. En mi casa es mejor. ¿Ya, pero papá, ahora es aquí? Yo he tomado de estudios. Hago de estudios. Bueno, que ustedes compartirem. Yo en tres semanas y tu madre en tres semanas. Yo he tomado en tu casa, sí. Yo he tomado en tu casa, sí. No tengo que tomar tu patrición. Muchas gracias. Yo voy a poner mucho en la boca. Venga, otro. Ah, entonces vamos a un poco. ¿Pero le vas a contar las soluciones? Ahora quiere que haga la raíz cuarta. Ahora va a reír. Raíz cuarta, borra esto, ¿no? Ahí. ¿De? No, raíz de lo menos de cuatro menos de cuatro menos de cuatro menos de cuatro. Pero, pero, ¿y si lo dejamos así no pasa nada, no? ¿Ah, sí? Está feo. Está feo de dar la palabra, ¿eh? Está feo. Está feo. Perdón. Yo voy a poner un ejemplo que no te lo voy a poner. De lo feo que está. Y ahora el ángulo es 160 más 0 por 360 partido 4. Aquí el ángulo, aquí 0, luego 1, luego 2 y luego 3. Si tú no lo querías estudiar, de que te lo explique, no te lo tendrías que explicar otra vez. Ah, ya, este de cárter. Gracias, Paul. ¿Qué?